La Diputación de Castellón presentará en Segorbe una guía práctica para facilitar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Diputación de Castellón ha presentado una guía práctica para facilitar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en los municipios de la provincia. El documento, elaborado por el Área de Medio Natural, incluye un amplio catálogo de medidas y actuaciones que apuntalen, con el 2030 como horizonte, el nuevo modelo económico, social y ambiental que queremos para los pueblos y ciudades de Castellón, aseguró el presidente José Martí. Nuestra ambición es hacer de nuestra provincia un lugar más habitable, justo, inclusivo, saludable, inteligente y sostenible con el medioambiente. Y esto solo lo podemos hacer involucrando a todas las instituciones y a la sociedad en general. Se trata de una de las primeras guías editadas en la comunidad para este fin. Según ha apuntado José Martí, este será un recurso importante para optar a financiación comunitaria, debido a que las futuras convocatorias de fondos europeos incidirán en proyectos que contribuirán a lograr las mencionadas metas. El texto, dirigido a personal técnico y representantes políticos municipales, se enviará a partir de hoy mismo, en formato papel y digital, a todos los ayuntamientos. Durante todo el mes de febrero se realizarán tres presentaciones presenciales de la guía. La primera de ellas será el día 7 en San Mateo y seguirá el día 14 en Borriol y el 21 en Segorbe.